Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el Dr. Miguel Méndez. Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, pues en esta ocasión les voy a platicar un poquito sobre cómo se ve un injerto en los primeros días posteriores. Ah, caray, eso sí me interesa. Específicamente, muchos pacientes tienen cierta duda o un poco de hasta temor de que si el procedimiento es muy notorio, específicamente hablando de las costras, hemos visto muchas imágenes, videos de microinjerto en donde se ve incluso bastante aparatoso los primeros días posteriores, en donde además de que la piel se ve roja, pues cada una de las incisiones donde se colocan los cabellos, se le forma una costra y entonces pues hay ciertas dudas al respecto sobre si cuándo se van a caer, cómo se las tienen que lavar, si esto va a permanecer, cuántos días, sobre todo a veces por temas de trabajo. Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. De repente los pacientes se toman algunos días para descansar posterior a su procedimiento y pues lo que buscan es encontrar un tiempo correcto para regresar después del procedimiento y que ya prácticamente se vea lo menos posible o no se vea nada. Entonces, bueno, en ese sentido, les puedo compartir que en general, para empezar es variable. Este tema de la formación de costras depende sobre todo del sangrado que ocurre durante el procedimiento. Todos los pacientes ocurre cierto grado de sangrado que podemos considerar, pues mínimo, ya que el procedimiento es mínimamente invasivo. Sin embargo, al hacer incisiones sobre de la piel cabelluda, en la cabeza, con agujas, pues cada piquetito que se haga, cada incisión, se va a empezar a formar una gotita de sangre y en algunas ocasiones empieza a haber un poco de sangrado. Es un sangrado que se controla muy fácilmente durante el procedimiento, pero es muy conocido que después, los primeros días, cuando está en el proceso de cicatrización, empieza a haber ciertas secreciones en esa área. A veces se sigue formando gotitas de sangre alrededor de toda la zona injertada y entonces se forman las famosas costras. Hay pacientes que se les forman muy poquitas costras, que prácticamente durante los días posteriores, con los cuidados que deben de seguir, se les caen o se disuelven, por lo que probablemente les duran entre 5 a 7 días aproximadamente. Hay otros pacientes que, si su nivel de sangrado fue mayor, su coagulación es distinta, aún siguiendo las indicaciones de limpieza, no se caen o no se disuelven, también suelen venir a una primera revisión a los 15 días después del procedimiento y puede ser que incluso en ese momento todavía tengan algunas costras, un poquito de grasa, restos de shampoo incluso que se van acumulando, puesto que deben de seguir una indicación de cómo lavar la zona, pero no pueden tallar, no pueden frotar, como normalmente lo harían. Entonces, podemos decir que en promedio las costras permanecen entre 7 a 10 días después del procedimiento. Deben por sí mismas de disolverse, de caerse, siguiendo la técnica que les recomendamos de cómo lavar. Los primeros días solo lo van a hacer de manera muy superficial, dejando que escurra un poquito de agua con shampoo y más o menos a partir del día 5 del día 6 van a empezar a tocar un poquito, dando como golpecitos sobre de la zona injertada, colocando ciertos shampoos que les recomendamos y eso debe de ser suficiente para que terminen de disolverse o de caerse las costras. Si siguiendo aún estas indicaciones no se terminan de disolver las costras, no es recomendable que intenten quitarlas, ya sea con una pinza, ya sea con algún trapito, con una tela, que no lo froten o que no lo tallen, porque dependiendo de cada paciente puede ser que incluso su proceso de cicatrización no haya terminado por completo y terminen de tirarse costras, pero además que traigan cabellos con todo y el folículo y si pasa esto, pues básicamente ya son unidades que ya se perdieron. Hay que saber que como cualquier proceso médico o cuando se hacen algunas cirugías, siempre que hay alguna harina en la piel, pues se van a formar costras, son parte del proceso que ocurre posterior al procedimiento y considerar que van a durar en promedio de 7 a 10 días. Puede ser que duren un poco menos, puede ser que hay pacientes que les duran incluso un poco más, consideremos como máximo dos semanas. Ya después de dos semanas cambia la técnica de limpieza y prácticamente vamos a poder quitarlas y retirarlas de manera mucho más segura, sin poner en riesgo ningún cabello que vaya a ser extraído pues de manera errónea en casa con todo y la raíz. ¿Qué te parece? Algunos pacientes incluso nos han recomendado algunas técnicas que ellos han visto o que les han funcionado. ¿Tienes alguna? ¿Tú sabes de alguna con la que tal vez esta limpieza o esta técnica pudiera ser más rápida? Déjamela en los comentarios y yo te voy a comentar qué opino al respecto. De igual manera, si quieres conocer un poquito más sobre alopecia, sobre el microinjerto, puedes visitar nuestro sitio web www.implantica.mx Vas a encontrar muchos videos que tienen testimonios, que tienen casos que hemos realizado además de información importante y de igual manera nuestras redes sociales vas a encontrar tanto en Facebook como en Instagram resultados de antes y después e información que tal vez te interese. Aquí en YouTube te invito también a que te suscribas y que le des clic a la campanita de notificaciones para que te avise cuando tengamos nuevo contenido. Saludos y estamos en contacto.